Mili, Alan, me pone nervioso, bueno, nos pone nervioso, chela. Bueno, miren bien, antes de que iniciemos hoy HCH Medianoche, pues aquí vamos a querer saber su opinión, ¿verdad? Para ver qué opinan ustedes. No sé si se dieron cuenta de la noticia del día, podría decir yo, porque pues la gente la hizo virar en las redes. En San Pedro, en la puntita, un negocio polémico en San Pedro Sula, ¿qué sabe usted, Mili? Sé que lo cerraron por faltas a la moral y porque no tenían el permiso de operación, tengo entendido. De ahí yo creo que, o sea, le están cerrando las puertas no solo al emprendedor que invirtió en abrir su negocio. Ajá. Una, es una idea creativa, pues una idea diferente. Y mucha gente va a decir que, ay, que caen en lo vulgar, que no sé qué, que no sé cuánto, pero usted no va a llevar a sus niños ahí. Si vos vas a ir, vas a ir con un adulto, con amigos, o sea, compartirá de partir. Y créeme que ahora con esto que pasó, todo mundo conoce ese negocio. Y mucha gente va a querer llegar, me gustaría ir a conocerlo para empezar. Ir a San Pedro, ir a conocer. Pero me parece feo que les hayan cerrado, que les hayan cortado la oportunidad de poder crecer. En un negocio diferente vas a otros países y hay, hay negocios así. Ajá. Y eso genera empleo también, genera que el turista quiere llegar. Y Alan. Es un tema de debate que hemos tenido también con los compañeros. Creo que, como decía Milano, Milano resumió varios puntos importantes. Por ejemplo, la creatividad. En el país la gente está buscando las formas de cómo vender, pues, o sea, de cómo atraer al público. Al público. Y como decía Milano, mucha gente dirá, es que no, es que tiene figuras obscenas y tiene, pues, es, pero la gente busca. Yo quiero probar. ¿Quieres probar? A mí me gustaría probar. Usted tenía hasta lechita y todo ahí. Sí, probaría. ¿Usted, entonces? Sí, a mí me gustaría. Yo voy a San Pedro. Ojalá se abierta. ¿Uno grande o pequeño? No, uno grande. Me imagino que andaba a ver tamaño. ¿Vos cuál probaría? No probo con ojo o helados porque yo padezco bastante de sinusitis, entonces no. Pero era repostería también. Esto te iba a decir, no viste los postres. Ah, es cierto, hay unos postres ahí, es delicioso. Hay unos postres ahí también de rosaditos. Pero bueno, ellos, Sheila, están buscando la manera de cómo vender, vender sus productos. Y en realidad, esa imaginación que busca la gente es importante. Como decía Milano, le están cerrando el negocio no solamente a una persona, se le están cerrando también a muchas personas que dependen de ese negocio tanto directamente, indirectamente. Y pensar en la inversión que hicieron estas personas porque la situación en el país está difícil. O sea, emprender en el país, salir adelante en el país está difícil. Y ellos hicieron una inversión para el local, para poder tener sus cositas, para que se viera bonito. En el logo, o sea, pues todo lo que conlleva crear un negocio. Creo que es un gran esfuerzo el que ellos hicieron y que se los vengan a cerrar ahora. Creo que no es justo. Y si ustedes van a otros lugares del mundo o ven en internet que el internet nos facilita todo, van a ver que no es el único local en el mundo. Hay otros locales así. Hay otros locales que los empresarios o los emprendedores buscan una manera creativa, diferente o divertida de atraer a la gente. Y punto. Y no es un lugar para niños, pues. O sea, ustedes decían, ay, que son obscenos, que no sé qué. Si no les gusta, no vayan. Punto. Y la gente es doble moral, porque entonces se deberían cerrar un montón de bares que hay ahí, un montón de nightclub. Yo me acordé, ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de unos fascículos que... Que recuerdo que... No recuerdo qué gobierno, pero los clausuró, porque en realidad esos fascículos hablaban bastante de la... Creo que eran las ciencias naturales. Del cuerpo humano. De quinto grado y sexto grado. Correcto. Entonces, se mostraban las partes íntimas, tanto del hombre como de la mujer, pero de manera educativa, clausurados, clausurados. Vivimos en una sociedad donde... Bien hipócrita, la gente bien hipócrita. Además de hipócrita, se necesita también la cultura de la parte sexual, de la parte... La educación sexual. De todos, de todos, de todos los ámbitos. Entonces, yo creo que, como decía Milagros, este negocio más bien lo hicieron, lo van a hacer crecer, porque tendrá que abrirse, pues. Tiene que abrirse. Yo quiero ir a San Pedro a probar. Y para esos pudorosos que, bueno, básicamente por eso lo cerraron. ¿Chiquita lo aprobaría? No, yo no. A mí yo sí estoy en contra y me alegra que lo hayan cerrado, la verdad. ¿Por qué, Sheila? Porque sí, porque creo que comprendo a la gente, que quizás el alcalde, ¿verdad? A las autoridades municipales que se alarmaron al ver esto porque hay otras formas tradicionales de comerse esos productos. En Valle de Ángeles hay un parque que las hielas son en forma de penes. En Valle de Ángeles. ¿Usted no ha comido usted un chocobalano? Sí, pero eso es algo normal. No, no, es algo normal. Eso sí es algo normal. Esto también. ¿Es algo normal o no? ¿Cómo? Pues para mí, no. Pero para la mayoría de los que no hablan. ¿Qué es un chocobalano? Le quedan hechas chispas. Le quedan hechas chispitas de dulce. Es un postre. Hay otras que están le hechas, ¿cómo se llama? ¿La crema blanca esta? No, leche condensada. José Mendoza se hizo famoso por uno de comerse un chocobalano. Y ese es el morbo de la gente. Yo sé que el morbo de la gente, lo que despierten las personas, es lo que va a hacer que la gente llegue al lugar. Pero entonces ustedes sí irían. Si no lo hubiesen cerrado. Claro que sí, ojalá que lo abran y puedan ir a San Fernando. Vamos a comer un... Y se toman la foto y todo. Claro que sí, nos vamos a tomar la foto. A comernos... Ahora se va a comer un postrecito, yo voy a probarlo tú también. Sí, nosotros vamos a ir a probar. Bueno, ahí está. Y para gustos, los colores, los sabores, los tamaños y todo. Y el que no quiera y que no vaya, el que sí quiera ir, va a ir a probar. Y fila, sí, para ir a comprar. Sí, es que fue un boom ayer. Sí, fue fila y yo, pues, lastimaron a ustedes a Pedro. Y se va a volver mal. Y se va a hacer mal. Y que Dios bendiga a este caballero que está empezando con este emprendimiento. Que no se deje caer, que la crítica siempre va a estar, pone mi consejo. La crítica siempre va a estar, pero que él no se detenga siempre y cuando esté haciendo dinero de manera honesta. Porque no estaba poniéndole una pistola a nadie. Yo quiero que la morbosidad esté en la mente de las personas. Está en las personas. Correcto, para mí. Cada quien le da su... Y el que no quiera ir, que no va a ir, punto, pues. Nadie lo va a obligar a ir. Nadie va a ir a comer, nadie lo va a obligar a ir a comer una puntita allá a San Pedro. Bueno, esa es la opinión de Alan y de Milagro. Gracias. Gracias.